hola preciosas qué tal estáis bueno pues nada me pasó aquí por el canal para mostraros porque tengo dos cumpleaños y les he hecho unos detallitos y me apetecía mucho pasarme por aquí para que los vierais y ya de paso también comentaros que la semana que viene os voy a enseñar a hacer lo que voy a mostrar ahora pero diferente vale bueno pues mirar aquí tengo un carrito que he creado que lo puse en instagram y vamos a gustó muchísimo entonces voy a animar y os voy a poner un videito para para que lo hagáis lo voy a hacer de otro estilo vale para que no sea así tan igual tan complicado de otra manera y bueno pues eso que ya lo veréis y ya lo pondré bueno pues aquí este es un carrito de chucherías vale aquí le he puesto las chuches hay que os muevo perdonar y le he puesto los globitos los banderines vale por este lado es así aquí pues eso le he puesto una cerecita un letrerito vale pues esto va a ser lo que le voy a enviar vale esto luego también le he creado un mini gorrito de cumpleaños que la verdad que ha quedado súper salado es que mono con los pomponcitos y esto vale pues esto va a ser por el otro lado y luego también pues le voy a poner unos globitos que he hecho en masa flexible vale luego le he puesto aquí nos un alambrito y un lacito y luego pues la tarjetita de cumpleaños esto lo otro que lado y aquí le he puesto unas figuritas de globitos y esa estrellita y pues aquí le le daré cito y eso este va a ser por un lado y tengo otro por aquí que lo he hecho prácticamente parecido vale pues ya de paso he dicho pues venga pues ya los hago así este es otro más más rosadito vale este es pues eso aquí lo hice con de lunares y este lo hice pues eso en tonos rosaditos y así vale ahí también le puse las chuches la verdad que quedan muy bonitos y esto es un detallico para cumpleaños vamos y este es el gorrito ay que viajes estoy metido con la cámara perdonadme este es el otro gorrito que también los puse en instagram y la verdad que gustaron mucho esto también es muy facilito si os interesa pues también los puedo hacer en tutorial y bueno por lo que no tiene nada es hacer un cono chiquitín y decorarlo un poquito este va a ser otro y los globitos también como os he dicho con masa flexible que son muy fáciles de hacer y la otra tarjetita que la tengo aquí pues también parecida parecida a la que os he enseñado también con la aplicación y todo eso pues nada ahora lo meteré todo en una cajita y y nadie se los enviaré y espero que les guste mucho y nada cariños pues este vídeo es muy cortito es que la semana que viene pues me pasaré para enseñaros a hacer estos carritos pero de otro estilo vale ya ya lo veréis pues nada bonitas que tengáis un buen día y que pronto estaremos venga preciosas un besico